Cuando diciembre marca la fecha en que se produce el solsticio de invierno en el municipio granmense de Niquero, se desarrolla el evento científico Atavé y Sendero de Luz, esta vez en su segunda edición, auspiciado por el Grupo Empresarial para la Protección y Conservación de la Flora y la Fauna del Parque Nacional Desembarco del Gran Má Patrimonio de la Humanidad y la Dirección Municipal de Cultura. El solsticio de invierno, que es los días que los rayos iluminan a la diosa Atavé, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para convertirlo en algo que se convierta en parte de tradiciones en nuestra localidad? Teniendo en cuenta que muchos pobladores estos días vienen a rendirle tributo a la diosa Atavé, madre de todos los dioses, de las aguas, de la mujer parturienta, de la fertilidad. Una ceremonia mágico-religiosa protagonizada por pioneros de la Escuela Primaria Alejandro Ramírez Vázquez recuerda la presencia aborigen en el Sendero Arqueológico El Guafe, ubicado en áreas del Parque Nacional Desembarco del Gran Má, considerado el primer sendero interpretativo creado en Cuba. La representación del baile de reitos, que en esta zona oriental, se mantiene vivas en las costumbres religiosas de nuestros pobladores. Forma parte también del rescate de las tradiciones, y yo creo que esto es magnífico, porque no solamente desde el punto de vista del rescate de la cultura, sino de sensibilizar a los niños en la cultura de nuestros aborígenes, que también en muchas formas las hemos heredado, hasta en nuestra forma de hablar, nuestra forma de bailar, nuestra forma de expresar nuestras costumbres religiosas. El Máster en Ciencias Oscar Hernández Ramírez, profesor de la Universidad de Granma, impartió la conferencia a Tavey, Entre la Realidad y la Leyenda, una visión desde la antropología de la diosa madre Taína y su influencia en la cultura local. Los valores naturales, históricos y arqueológicos que atesora el Parque Nacional Desembarco del Granma, fueron expuestos en el evento científico Sendero de Luz. Los restos de una comunidad aborigen agroalfarera, las fuentes de agua, las cuevas funerarias y ceremoniales, son huellas de la presencia aborigen aquí, que muestran el modo de vida de nuestros antepasados, en perfecta armonía con la naturaleza. Valores patrimoniales que invitan a recorrer el Parque Nacional Desembarco del Granma y palpar su historia. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.